Un consejo, si lo usáis con alumnos españoles, lo que puede pasar es que alguno de los apellidos o alguno de los nombres comience por una letra que lleva tilde. Imaginaos que queréis añadir A. Si ponéis su apellido con tilde, lo que os va a pasar es que a pesar de que sea un apellido que empieza con A y debería ser el primero, al llevar un símbolo raro, que no reconoce clickers porque está en inglés, os lo va a poner automáticamente como el último, como si fuera una zeta, por ejemplo. Entonces si queréis que esto lo pase, poned el apellido o el nombre propio si lo llevara sin tilde. Y así veis que no aparece junto, sino que aparecería en orden alfabético Álvarez García Martínez y este Álvarez con tilde se queda al final del todo, como si fuera, como digo, la última letra del alfabeto.